Fecha 8 de la segunda división, Plaza Colonia y Central Español empataron 1 a 1 en el Zupici. Pablo Oliveira Fernández, el 1 a 0 para los palermitanos y el empate para los Patas Blancas, Ezequiel Redín. En Cerro Largo le ganó a Miramar Misiones por 1 a 0 jugando en el Uvilla con autobol de Agustín Trinidad. Así ganaron los Arachanes. Boston River se impuso 2 a 1 a Villa Teresa jugando en el Méndez Piana. Álvaro Alejandro Melo, el 1 a 0 para Villa Teresa y luego Giovanni Sarfino, el empate para Boston River y Facundo Moreira. La distancia y el 2 a 1 en el partido. Huracán le ganó 1 a 0 a Canadien en el Palermo con el gol de penal de Federico Vega al minuto de juego. Liverpool el líder le ganó 3 a 2 a Deportivo Maldonado. Junior Arias, el 1 a 0 para Liverpool. Matías Terechea, el empate para los Fernandinos. Emiliano Alfaro, otra vez adelanta el conjunto de la cuchilla. Lucas Tamareo coloca el 3 a 1 y el definitivo 2 a 3, Joaquín Ceballos. Rocha y Villa Española empataron 1 a 1 en el Sobrero. Damián Santillera, el 1 a 0 para Villa Española y Cristian Gutiérrez, el empate para los Celestes.